esperando que todos se encuentren muy bien vamos a tocar en esta ocasión un tema quizás no muy mencionado pero que es bastante importante tener en cuenta sobre todo en líneas de transmisión sobre todo en líneas de transmisión que recorren pues grandes distancias además pues recorren zonas de baja alta altitud o sea que haya un desnivel relativamente considerable entonces vamos a hablar sobre el tema obtención del tendido offset en líneas de transmisión utilizando el programa del etc ok en primer lugar vamos a hablar un poco de a qué hace referencia a qué hace referencia entendido offset cómo es que se se presenta este este tema o este concepto en líneas en líneas de transmisión y cómo nosotros debemos interpretar los resultados sobre todo los resultados que obtenemos en un programa computacional como en este caso el del etc vamos a hablar un poco de temas técnicos del proceso de construcción de líneas hablamos ya del proceso de tendido y bueno en cuanto a la bibliografía los conceptos que he manejado para esta presentación son en base a este libro a este texto de procedimientos técnicos para el tendido de líneas de transmisión y también el manual de cálculos matemáticos del propio de la propia empresa aves ingenio no sobre todo respecto al tema cálculo de offset líneas de transmisión entonces como les mencionaba vamos a tocar el tema relacionado al proceso constructivo de una línea eléctrica entonces quizás muchos conozcan algunos conceptos del proceso de tendido que cabe mencionar que cada empresa hablamos de empresas constructoras que se dedican a la construcción valga la redundancia de líneas van a tener ciertas variantes de los procesos constructivos no tomando como base no lo que se tiene en algunos libros no como es que se hace el tendido de conductores como es que se hace el proceso de flechado de los conductores el tensado y posteriores verificaba verificación de la flecha entonces yo lo he resumido en esta ocasión por ejemplo que el proceso de construcción de una línea no va a tener estos cuatro puntos no estos cuatro puntos el primero actividades de tendido el cable guía o piloto no actividades de tendido de los cables conductores sean los conductores de fase los con los cables de guarda actividades de flechado de flechado de los conductores o cables de guarda y finalmente las actividades de ajustes finales grapado del conductor y correcciones de flechado por offset entonces lo que nosotros vamos a tocar en esta ocasión va a ser el último punto no cuáles son los ajustes finales de flechado no y vamos a tocar el tema del ops en primer lugar nosotros tenemos que tener en cuenta que para realizar el proceso de tendido de una línea previamente se tiene que haber hecho un diseño un diseño en gabinete de dicha línea el diseño en gabinete nos permite a nosotros definir qué tipo de estructuras vamos a utilizar en un determinado proyecto en términos generales vamos a tener estructuras de suspensión estructuras de anclaje y estructuras terminales correcto el proceso de tendido de las líneas en general se realizan en tramos comprendido entre dos estructuras de anclaje o dos estructuras de remate si eso quizás ya muchos lo tengan mismo en presente entonces previo a todas las actividades de tendido lo que se tiene que tener definido no son la ubicación de los tramos de hacer tendido no o sea en qué tramos voy a realizar el tendido por lo tanto eso me va a servir para yo poder ubicar no los equipos de tendido como son pues las bobinas el freno el winche no entonces todos esos equipos voy a tener definido en base a la selección previa de los tramos de tendido y los tramos de tendido se realizan entre estructuras de anclaje intermedio en esas estructuras van a existir pues las estructuras de suspensión o las estructuras de alineamiento correcto muy bien es de conocimiento que en muchos de los casos en líneas de transmisión generalmente van a recorrer grandes distancias y por lo general pueden recorrer terrenos digamos que tengan una altitud moderada y terrenos que van a tener pues una gran altitud llamemos a estos casos terrenos quebrados ok terrenos quebrados entonces el proceso de tendido en terrenos quebrados con el proceso de tendido en terrenos planos va a ser diferente y por lo tanto la obtención de los digamos de las flechas y de los tiros de tendido también van a ser diferente ok es por eso que les pongo aquí este texto no en terrenos quebrados con niveles elevados no es suficiente condensar el cable sino que se requieren ajustes adicionales para alcanzar el equilibrio de las secciones de la línea a qué se refiere con el equilibrio nosotros sabemos que en una línea recién construida las cadenas de suspensión no las cadenas de suspensión deben quedar perfectamente verticales no debe haber o sea estas cadenas no deben quedar desviadas finalmente estas cadenas deben quedar perfectamente verticales y cómo se consigue que estas cadenas estén perfectamente verticales bueno se consigue cuando las tensiones longitudinales hacia adelante y hacia atrás son iguales las tensiones me refiero a las tensiones horizontales entonces cuando esas dos tensiones son iguales solamente va a actuar sobre la cadena de aisladores el peso el peso del conductor en ambos lados que viene a ser pues el vano peso y por lo tanto dicha cadena queda en posición vertical ok entonces en terrenos que son quebrados vamos a tener que realizar unos ciertos ajustes previo al grapado final de los puntos ok es por eso que aquí en el texto le menciona que no es suficiente solamente condensar el cabo no condensar el cable y ponerlo en flecha ok no es suficiente con eso ok se requieren ajustes adicionales justamente de eso vamos a hablar para que se logre alcanzar el equilibrio de las secciones de la línea y lograr los valores de tensión especificados en el mes ahí está justamente eso porque lo que se quiere lo que se quiere es tener estos valores de tensión especificados en el diseño qué tensión bueno las tensiones horizontales de tal manera que las cadenas queden en posición vertical ok esto se debe básicamente al comportamiento del conductor cuando está sobre poleas no oleas roldanas pastecas como lo llamen en sus países el comportamiento que tiene el conductor es diferente cuando ya se encuentra engrapado no engrapado en su posición vertical es diferente muy bien bajo la acción de la gravedad durante la etapa de construcción este comportamiento es diferente al comportamiento cuando los cables se encuentran en las graves o sea como premisa principal vamos a tener que el comportamiento del conductor en poleas es diferente al comportamiento del conductor en grapas ok muy bien entonces bajo la condición de diseño no diseño del conductor en grapas se debe cumplir que todos los vanos de cualquier tramo tramo hablamos de tramo dos estructuras de anclaje o de remate tengan la misma tensión horizontal ahí está tengan la misma tensión horizontal base para una temperatura sin embargo cuando el conductor está en las poleas en líneas que tienen quebradas o desnivel esta condición no se cumple lo que obliga a un proceso de ajuste de tensión ok hasta ahí todo que a ver el compañero william pregunta intermedio puede haber estructuras de ángulo claro puedes tener estructuras de ángulo estructuras de remate rompe tramos cuando yo hablo de estructuras de remate hablo que son pues estructuras de anclaje estructuras de anclaje intermedio vas a tener estructuras de suspensión si intermedio tú tienes algún vértice entonces ese tramo que inicialmente estabas pensando que era todo esto se divide hasta la estructura intermedia que tienes que sea de ángulo porque también es una estructura de remate y el otro tramo va a ser pues el restante ok muy bien entonces de manera esquemática vamos a tener diferentes comportamientos del conductor ya sea en grapas y en poleas ok ahí está la gráfica en línea continua va a ser el comportamiento del conductor en grapas como pueden apreciar en esta estructura de suspensión la estructura b la cadena de suspensión la cadena de aisladores debe quedar perfectamente vertical en esa condición se cumple que los tiros horizontales hacia adelante y hacia atrás son iguales ok los tiros horizontales que se producen en esta en esta estructura hacia adelante y hacia atrás son iguales eso es ese principio de este conductor en grapas ahora cuando el conductor pasa por las poleas no porque antes del grapado final cuando se hace el tendido del conductor no se va jalando pues el cable sobre unas poleas sobre unas roldan entonces en terrenos que tienen un gran desnivel o terrenos quebrados no se produce un efecto de desviación de la cadena de dictadores ok se produce un efecto de desviación de cadena de dictadores debido al propio peso del conductor es lo que pasa una cierta parte del conductor su propio peso va a pasarse hacia el lado izquierdo de tal manera que se tenga que en el vano l1 se va a tener una mayor longitud de cable no que el considerado en grapas y en el vano 2 se va a tener una menor longitud de cable que el considerado en grapas correcto por lo tanto las tensiones horizontales que se producen en las poleas son diferentes no no son iguales que en la condición de la línea en grapas ok entonces aquí hay variaciones de flechas no se puede apreciar en el gráfico hay variación de flechas aquí la flecha de la de la posición en poleas es mayor que la flecha de posición en grapas no y aquí se produce lo contrario la flecha de posición en en poleas es menor que la flecha de posición en en grapas ok entonces esquemáticamente esto es lo que se va a producir un diagrama de fuerzas en grapas y en poleas en las grapas como la cadena de aisladores debe quedar perfectamente vertical los tiros horizontales no son iguales y se anulan bueno y solamente tengo una resultante de manera vertical hacia abajo que pues me mantiene no de forma vertical la cadena de aisladores sin embargo el diagrama de fuerzas en las poleas es diferente como se encuentra en una polea y se puede asumir que es perfectamente lisa las tensiones que se producen hablo de tensiones resultantes ok esas van a ser las que son igual las tensiones perdón esta de acá la tensión aquí y la tensión aquí vamos a dibujar como si estuviese una polea bueno la polea más o menos es así y el cable pues viene así por acá y por acá más o menos entonces las tensiones que se producen en la polea esas van a ser iguales al considerarse que esas dos son iguales estas tensiones horizontales que se producen la tensión h2 la tensión h1 ya no son iguales son diferentes por lo tanto se produce una fuerza resultante justamente en la dirección de desviación de la cadena de aisladores ok se produce esa tensión resultante por lo tanto la cadena de aisladores queda desviado de su posición vertical entonces qué es lo que se hace se tiene que hacer correcciones no porque yo no puedo grapar al conductor directamente aquí no yo no lo puedo engrapar aquí porque la cadena de aisladores me va a quedar desviado entonces lo que yo tengo que hacer es una corrección una corrección un marcado final para poder colocar la grapa de suspensión y colocar finalmente la cadena de aisladores con el conductor entonces eso es lo que nosotros vamos a obtener utilizando el programa y esto es lo que se produce en un tramo no hablamos de un tramo entre un remate una estructura de anclaje y aquí también se tiene un remate en cada estructura de suspensión se va a producir ese efecto no de la desviación de la cadena de aisladores por lo tanto yo voy a tener que hacer una compensación ese es el concepto que vamos a manejar compensación ok para el grapado final entonces aquí va a existir compensación en la estructura de remate no aquí la compensación es cero ok en la estructura de suspensión si va a existir compensación diferente ser aquí también aquí también y aquí también o sea en todas las estructuras intermedias va a existir un cierto valor de compensación ahora cuál va a ser el principio básico para poder calcular esta finalmente yo debo tener en cuenta que la sumatoria de longitud del conductor en poleas debe ser igual a la sumatoria de longitud del conductor en gráficos o sea la longitud del conductor al final se mantiene bajo ese principio es lo que trabaja el programa del etc y también otros programas como profesionales que pueden existir para el cálculo del corrimiento offset o cálculo de compensación ok entonces debemos tener en cuenta que las compensaciones se producen en las estructuras de suspensión con cadena de aisladores pues en suspensión en las de remate no va a existir compensación ahí está en las de remate no hay compensación ok en ese sentido si vamos a hacer el tendido de una línea que tiene pues desniveles no va a ser necesario redistribuir la longitud tendida de cable en cada van ok pasando la cantidad exacta de cable desde los vanos de menor nivel a los de mayor elevación para la corrección de las flechas y por lo tanto equilibrar las tensiones horizontales no lo cual me va a permitir que la cadena de aisladores quede perfectamente vertical ok entonces ese procedimiento ese procedimiento utilizado se llama o se denomina método de compensaciones o método y cuál es el principio al principio es la que la sumatoria de longitud total en una sección cuando hablo de sección hablo de trámico no estábamos entre dos estructuras de remate que debe ser igual en grapas condición de diseño y en poleas condición de construcción ok ese es el principio básico que va a tomar el programa para hacer el cambio muy bien ese esquema diagrama de vectores ya lo hemos visto muy bien cómo es el proceso de de grapado ok vamos a hablar un poco del proceso de grapado cuando se hace el tendido de línea no cuando se hace el tendido de línea primero lo que se hace pues es jalar el hilo el hilo piloto para poder jalar a los demás cables conductores ok sobre las poleas y posterior a ello posterior a ello se le adquiere la atención adecuada para ponerlo en flecha ok para ponerlo en flecha entonces qué es lo que es lo que nos dice el proceso de grapado una vez se regule el tramo a grapado o sea si se hace el proceso de flechado se procede a hacer la marcación de los plomos en cada una de las estructuras que es la marcación en plomo bueno es marcar en el eje vertical al conductor al eje al conductor lo vamos a marcar justamente en el eje vertical ese es el marcado en plomo de tal manera que tengamos una referencia para la verticalidad de la cadena del tramo ok la marcación de plomo se debe realizar en todo el tramo regulado o sea en todas las estructuras del tramo que se va a hacer el tensado y grapado final antes de iniciar las actividades de grapado las distancias correspondientes al offset deben medirse a lo largo del conductor partiendo desde la marca del plomo o sea partiendo desde el punto que se ha marcado no que es en el eje vertical no la determinación de los puntos de esta marca se realiza de acuerdo con la dirección indicada en la tabla offset siendo positiva o negativa vamos a ver cómo es eso suponiendo qué el sentido de la línea va hacia allá hacia la derecha se va a tener dos condiciones de offset un offset negativo y un offset positivo el offset negativo el offset negativo va a ser cuando la corrección la corrección para la colocación de las grapas tenga o perdón sea hacia la izquierda del marcado en plomo del conductor y un offset positivo va a ser cuando la corrección para la colocación de la grapa sea hacia hacia la derecha o en el sentido que va a la línea del marcado en plomo del fondo ok aquí pastéca hace referencia a la polea y también polea esta es la pasta el marcado en plomo es la verticalidad en el conductor y el offset positivo va a ser hacia adelante y el offset negativo hacia atrás ok básicamente esos son los dos conceptos en el ojo entonces 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 nosotros debemos tener en cuenta que si la línea ha sido bien construida no el la línea ha sido bien construida sea sea que se ha considerado todos los los tiros los tiros a los cuales se va a poner en flecha los conductores las compensaciones esta cadena de aisladores debe quedar perfectamente vertical ok en todos los tramos y en toda la línea ok muy bien como ya les había mencionado eso significa que las tensiones horizontales finales cuando ya se encuentren la corrección en grapas no van a ser iguales que la atención horizontal van a ser iguales muy bien pasemos al siguiente qué consideraciones adicionales debemos tener el marcado en plomo de todos los cables bueno de los cables se deberá hacer en todas las estructuras de cada tramo a flechar si de cada tramo a flechar antes de comenzar con las operaciones de grabado y éstas deben ser obligatoriamente el mismo día del flechado ok el mismo día del flechado por qué porque ustedes saben que los conductores se encuentran sujetos a las condiciones ambientales de la zona del frío y el conductor pues conforme vayan cambiando las condiciones ambientales va a sufrir cambios va a sufrir deformaciones en su longitud por lo tanto estas actividades se deben realizar el mismo ok para no tener ahí algunos desequilibrios en las longitudes finales del control las distancias medidas de offset deberán ser medidas a lo largo de los cables a partir de las marcas de plomo determinando así los puntos de de grapado se recomienda terminar la sección de flechado en una torre donde el offset no sea severo o sea generalmente cuando nosotros veamos una línea que tenga desniveles o zonas quebradas vamos a encontrar un offset digamos moderado hablemos por ejemplo de 60 centímetros 50 centímetros o incluso más entonces esta es una de las recomendaciones ya dentro del programa cuando realicemos el cálculo vamos a encontrar precisamente donde se produce estos offsets severos o moderados ok las secciones de flechado no deben ser muy largas normalmente se flechan entre tres a cinco kilómetros de línea estos son más que todo prácticas de prácticas comunes en el proceso de tendido de líneas las actividades de flechado deben ser realizados obligatoriamente el mismo día de flechado y listo aquí tenemos lo mismo que ya les he explicado los offsets positivos y los offsets negativos ok ahora para el programa hablando ya del uso del programa qué información nosotros vamos a requerir para poder realizar el cálculo de manera adecuada del corrimiento off en primer lugar nosotros vamos al al modelo de cálculo al modelo de cálculo de offset que utiliza el programa y este es el modelo el cálculo de m m de m04 que quizás muchos lo tengan que hay aquí parte parte teórica del cálculo de longitud es no nos vamos a enfocar mucho en eso lo que nos vamos a enfocar es básicamente en este en esta formulación de en el ángulo de desvío que sufre la cadena de aisladores producto de los tiros horizontales entonces ese ángulo va a depender de los tiros horizontales que se producen del peso de la cadena de aisladores del peso de la polea y de una fuerza vertical resultante que se calcula mediante esta formulación ok qué más a partir de eso nosotros podemos obtener una desviación horizontal que va a depender pues de la longitud de la cadena y del ángulo de desviación y una desviación vertical que también depende de la longitud de la cadena del ángulo de desviación ok muy bien a ver daniel voy a compartirlo ahí de manera directa mediante el chat listo ya lo compartí o bueno se está compartiendo en el chat este este manual para que puedan revisarlo y cómo es el proceso de la formulación ok entonces lo que quería mencionarles es que para el cálculo nosotros debemos tener bien definido el peso de la cadena de aisladores el peso de la polea la longitud de la cadena y básicamente esos tres valores ok muy bien vayamos nuevamente aquí entonces previo a eso yo tengo que tener ya pues montada la línea con montada me refiero a que ya debe estar pues diseñada dentro del entorno del programa ya debo tener la ubicación de de las estructuras de suspensión estructuras de anclaje estructuras que son pues que van en un ángulo las terminales etcétera etcétera entonces una vez que yo tenga montada toda la línea me voy a ubicar aquí en diseño vista perfil configuración general nos ubicamos y es un 220 nos ubicamos en cálculos en la pestaña cálculos ok aquí en la pestaña cálculos nosotros debemos definir justamente esos valores que te dije aquí no el peso de la cadena el peso de la polea y la longitud de la cadena ok entonces la longitud yo aquí voy a hacer un cálculo estimado sí porque eso ya digamos la cantidad de aisladores que va a tener una cadena de suspensión por ejemplo obedece a un cálculo de coordinación de aislamiento para saber cuántos aisladores y qué tipo va a tener una cadena de suspensión y las que van a ir de anclaje entonces en 220 usualmente pueden ser no sé unas 17 cadenas perdón unas 17 platos de aisladores y pues el paso de un aislador es de 146 milímetros perdón 17 por 146 milímetros que es la altura más o menos o el paso conoce entonces tendríamos una longitud de 2.4 metros más o menos considerando los los herrajes no los herrajes y todo eso le estoy colocando aquí 2.6 o 2.5 como longitud de cadena el peso de la cadena en las cada aislador un aislador estándar está pesando entre 5 o 6 kilogramos más vamos a ponerle 6 kilogramos por 17 tenemos 102 y 102 que más necesitamos definir haya el peso de la polea el peso de la polea lo pueden obtener de un catálogo no y va a obedecer va a obedecer al tipo de conductor que se está utilizando o sea al diámetro del conductor que se utiliza ok entonces podemos utilizar por ejemplo uno de 50 dependiendo del tipo de conductor que estoy utilizando o puede ser de 80 50 o 60 kilogramos por ejemplo una polea ok esto se obtiene de catálogo a ver william nos pregunta en líneas primarias también se compensa generalmente en líneas de distribución no se realiza ese tipo de compensación generalmente no se utiliza es por eso que directamente se utiliza en la tabla de flechado que tienes aquí del programa esta tabla de tendido no la tabla de tendido directamente con las tensiones horizontales que son pues iguales en todo trabajo en líneas de transmisión es donde usualmente pero si quieres ser más preciso puedes utilizar tranquilamente esto y verificar cuánto es el corrimiento porque si el corrimiento te da pues no sé 0.01 centímetro es prácticamente nada no vas a hacer ese tipo de correcciones cuando el valor de corrimiento que te sale es demasiado pequeño ok entonces sigamos en la configuración perfil en la pestaña cálculos ya configurar el anónimo de la cadena el peso de la cadena y el peso de la polea que básicamente esos tres valores me van a servir para el cal ok para el carro le doy en aceptar listo actualizar y ahora sí qué más necesito definir bueno deben estar definidas ya mis condiciones ambientales y dónde se va a trabajar el proceso de corrimiento o el proceso de compensaciones bueno como ya hemos estado hablando se trabaja en el proceso de tendido no y el proceso de tendido es la condición de ese inicial a qué porcentaje de tendido se tensa el conductor generalmente a un 18 por ciento 19 20 por ciento ok entonces esta condición ambiental la hipótesis 1 debe estar también bien de aceptar y ahora sí con esos valores con esos valores definidos vayamos al procedimiento de cálculo que realiza el programa nos ubicamos aquí en el menú cálculos y aquí vamos a tener estas dos tablas precisamente la tabla de tendido que vendría a ser la condición del conductor cuando se encuentra en grapas o sea cuando ya se encuentra engrapado quiere decir que la posición de la cadena de aisladores como debe estar aquí de manera vertical ok entonces esta tabla de tendido que ustedes observen aquí es la tabla de tendido cuando el conductor ya se encuentra en grapas ahora como estamos hablando de desniveles pueden observar aquí en esta línea que tiene diferentes desniveles zonas quebradas entonces no me basta a mí tener solamente la condición en grapas sino que debo tener la tabla de tendido con el corrimiento ops porque porque finalmente cuando yo termino todas las actividades todas las actividades del proceso constructivo de la línea debo realizar ajustes finales y esos ajustes finales vienen a ser justamente el corrimiento 2 ok entonces yo no puedo obviar esa condición entonces vayamos a ese caso esta tabla de tendido como les menciono es la condición en grapas ok aquí lo pueden calcular para diferentes variaciones de temperatura un grado dos grados etcétera datos hacia arriba datos hacia abajo recuerden que esta tabla lo el programa lo calcula para la condición eds inicial partiendo no de la eds que le hemos definido no a 15 grados porque acá sale no la hemos definido que nuestra condición de mayor duración va a ser a 15 grados un 18% entonces lo que hace el programa es calcular 10 datos hacia arriba y 10 datos hacia abajo cuáles son pues las flechas y las tensiones que se producen en cada en cada tramo correcto muy bien entonces esta va a ser la condición en grapas y la condición en poleas va a ser es la condición en poleas va a ser es y sigue el mismo procedimiento de cálculo sólo que aquí vamos a tener una información adicional el corrimiento el offset porque aquí vamos a tener el corrimiento offset y vamos a darnos cuenta por ejemplo aquí que los tiros horizontales por ejemplo aquí yo tengo una estructura tipo t que es de anclaje esta es de suspensión esta es de suspensión 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 en teoría no en teoría para que la cadena de isledores quede vertical como deben ser estos valores de tiros horizontales deberían ser iguales no pero yo me doy cuenta que aquí no son iguales correcto porque no son iguales a porque yo estoy actualmente en la condición en polea yo me encuentro actualmente en la condición en polvo ok muy bien por lo tanto se verifica que dichas tensiones horizontales son diferentes y cumple y cumple con con lo que hemos mencionado inicialmente con lo que hemos mencionado aquí estas tensiones horizontales son diferentes estamos en la condición en polea muy bien entonces esto exportando dichas tablas justamente aquí yo lo he exportado le he tratado de acomodar el primer tramo por ejemplo detendido que yo podría yo debería tener es entre estas dos estructuras la estructura número 1 y la estructura número 6 que ambas son estructuras de anclaje y de manera intermedia tengo estructuras de suspensión ok aquí tengo la tabla de tendido en poleas y aquí tengo la tabla de tendido en gramos entonces que podemos apreciar aquí lo que se encuentra de color naranja lo que se encuentra de color naranja viene a ser los tiros horizontales y cómo son estos tiros horizontales ajá son iguales por lo tanto efectivamente esta es la condición cuando la cadena de aisladores queda verticalmente ok fijémonos en las flechas mira la flecha aquí es de 24.56 metros estoy hablando en el primer banco si yo me ubico en la otra tabla en la otra tabla la condición en poleas la flecha aquí es diferente los 25 metros quiere decir que hay mayor cantidad de cabo hay mayor cantidad de cabo a que se debe eso a que se debe eso a esta condición el desnivel ahí está correcto por lo tanto yo debo partir de la condición en poleas no realizar los ajustes ahí están los ajustes van a hacer es los ajustes van a hacer esto vamos a pintarlo de otro color ahí está donde dice corrimiento eso van a ser los ajustes que se va a realizar en cada estructura ok y como pueden observar se tiene un corrimiento en centímetro no que en este caso para la estructura número 2 es de menos 65 quiere que quiere decir menos 65 o sea hacia la izquierda no hacia la izquierda donde está ahí está quiere decir que la compensación que yo voy a hacer es hacia atrás ok o sea del marcado en plomo que yo tengo yo voy a colocar el marcado de la grapa y por lo tanto voy a colocar la grapa de con el conductor en ese punto no y posteriormente ya voy a quitarla al conductor de las poleas finalmente conectar con la cadena de aisladores no engraparlo con la cadena de aisladores ok esa vendría a ser mi offset negativo y más adelante en la estructura número 3 tengo un offset positivo no tengo un offset positivo aquí tengo también un offset positivo y miren ustedes pueden ver que aquí tengo por ejemplo un corrimiento de 65 centímetros no ese es ya un valor bastante moderado y justo ahí me están preguntando algo pero a ver noelia nos pregunta la tabla de tendido se podría utilizar para una línea de transmisión cuya ruta es de terreno plano veamos qué es lo que sucede en un terreno plano veamos qué es lo que sucede vayamos a un ejemplo con un terreno plano y tengo justo es un terreno plano vamos a ver ahí está miren aquí yo tengo un ejemplo de una línea montada el terreno plano prácticamente no hay desnivel prácticamente es como si todo estuviera a una sola cota una sola ok entonces qué es lo que pasa en este tipo de terreno entonces generalmente si nosotros nos vamos a la pestaña cálculos y abrimos la tabla de tendido offset veamos por ejemplo esta tsl viene a ser una estructura de suspensión miren cuánto es el corrimiento que me sale me sale menos 0.01 vayamos a otra estructura de suspensión esta de cuánto me sale el corrimiento 0.47 vayamos a otra estructura de suspensión esta de acá me sale cuánto verdad y 1.56 centímetros estamos hablando en centímetros aquí me sale por ejemplo otro corrimiento 1.87 centímetros como se pueden dar cuenta el corrimiento que me sale es bastante bajo prácticamente en el orden del 1 centímetro o menos sin embargo en el otro donde teníamos grandes desniveles me salen corrimientos de más de 50 centímetros no por ejemplo en este caso 65 centímetros ok entonces queda a criterio queda a criterio muchas veces de cada empresa constructora cómo es el proceso de dependido que hace si lo hacen con corrimiento no lo hacen porque finalmente cuando uno esté haciendo el corrimiento prácticamente realizar un corrimiento de 0.01 centímetros es casi nada hablando incluso en líneas de grandes dimensiones este valor prácticamente va a ser nada entonces es por eso que les mencionaba que usualmente en líneas son en terrenos planos que generalmente se puede dar en líneas de distribución de media tensión se utiliza esta tabla de tendido directamente ¿no? donde los valores de tensiones horizontales son iguales ¿correcto? listo entonces básicamente eso van a ser los resultados y finalmente cuando se realice los ajustes finales vamos a tener en consideración estos valores entonces una vez que hagamos los ajustes finales de corrimiento nosotros debemos tener esta condición la condición en grama ok y cómo se verifica bueno se verifica mediante la las flechas en cada tramo en cada vano se hace una inspección nuevamente de las flechas de cada vano y se debe verificar estos valores ok claro siempre con algunas tolerancias pueden ser algunas tolerancias del 1% creo que el valor de la flecha porque pueden haber ciertas variaciones tal vez no es muy exacto pero se debe conseguir que la mayor cantidad o casi todas deben estar perfectamente o sea yo debo pasar de la condición en poleas haciendo los ajustes de corrimiento y pasar a la condición en grama donde yo tenga estas tensiones horizontales que van a ser pues iguales y me van a mantener al a la cadena de aisladores perfectamente vertical ¿correcto? listo entonces básicamente va a ser así este es el procedimiento de cálculo que dice el programa aquí lo he tratado de colocar de la manera más resumida ahí está el modelo matemático que se utiliza ya les he enviado entonces ¿qué es lo que utiliza el programa? con los datos básicos de la sección hablemos del tipo de cable, longitud de vanos, diferencias de elevación, rangos de temperatura, etcétera se calcula el vano equivalente ¿no? el vano equivalente o el ruling span ¿no? ¿correcto? el ruling span y con eso se calculan las tensiones base para cada temperatura este cálculo se realiza en cada tramo entre estructuras de anclaje muy bien, lugar donde serán ubicados los equipos de tramo listo, para cada temperatura y vano se calculan las longitudes de cable en cada tramo estamos hablando para cada vano comprendido entre estructuras de anclaje ¿ok? de tal manera que se acumule la longitud total bajo las condiciones finales de instalación o sea, condición en grado ¿ok? y cuáles son las tensiones horizontales justamente eso que les menciono es lo que les estamos mostrando aquí ¿no? en la tabla de tendido en la condición en grado ¿cuál es esa tensión horizontal? ¿ok? muy bien luego se procede a calcular la condición de instalación en poleas empezando por la primera torre de la izquierda que se supone allá la primera torre de la izquierda hace referencia a la primera torre de remate ¿no? la torre de anclaje esa va a tener una compensación de 0 se asume un valor inicial de tensión horizontal en el primer vano y se calcula la longitud entonces, mediante un proceso iterativo se va calculando dichas tensiones horizontales en cada vano ¿no? y se va acumulando las longitudes para la condición en poleas ¿ok? entonces, ese procedimiento se va a hacer para cada vano se va a hacer de manera iterativa y se va a ir calculando dicha torre ¿ok? listo ¿cuál es la condición que se tenía que utilizar? a que la sumatoria de longitud en vanos que digo, en grapas debe ser igual a la sumatoria de longitud en poleas entonces, con esa consideración se va calculando esta desviación de acá la desviación de la longitud de cadenas por lo tanto se va calculando cuál es la longitud que se debe traspasar de un vano a otro ¿no? para obtener las tensiones horizontales y que éstas sean iguales ¿no? la condición en grande ¿ok? aquí este esta diapositiva también les voy a compartir si ustedes gustan para que lo puedan ahí leer esos procedimientos y tal vez lo puedan tener más más en claro ¿no? pero muchas veces es importante conocer cómo se utiliza dentro del programa entonces dentro del programa ya les he mencionado cómo es que yo utilizo ese cálculo ¿no? de el corrimiento sobre todo en líneas que tienen un gran destino a ver Jonathan nos pregunta un día escuché a un ingeniero sobre el corrimiento que el offset debe ser del más menos del 2% de la longitud de la cadena no sabría decirte eso exactamente o sea supongo que tu pregunta se refiere a la longitud de la cadena esta longitud de la cadena un más menos 2% de ese valor no que yo que yo tenga entendido no lo que se hace por ejemplo en comparación es el porcentaje de error que puede existir en las flechas finales ¿no? entonces nosotros tenemos un valor de flecha en la condición en poleas y una condición en flecha cuando están en grapas entonces cuando se hacen las correcciones de los tendidos offset ¿ok? nosotros deberíamos obtener la condición en flechas a este valor sin embargo si no se obtiene este valor el margen que se tolera es de más o menos un porciento un porciento de ese valor entonces si está dentro de ese rango podemos decir que digamos la línea está bien entendida y bien construida ¿ok? muy bien Noelia nos pregunta ¿por qué en la condición en grapas se presenta el tiro derecho y tiro horizontal y el tiro a la izquierda condición en grapas a ver vamos a condición en grapas vamos a la condición en grapas ya no en la condición en grapas ahí está se presenta el tiro horizontal y también te presenta el tiro izquierdo y el tiro derecho te presentamos ajá te presentamos William nos pregunta ¿por qué los corrimientos son diferentes en cada vano? ¿no debería correrse? no 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 porque en cada vano no tienes desniveles iguales en cada vano no tienes longitudes de vanos iguales ¿ok? entonces no pueden ser los mismos valores del corrimiento en algunos vanos tú vas a tener un desnivel positivo o sea quiere decir que la línea es ascendente y en otros vanos vas a tener un desnivel negativo quiere decir que la línea es descendente y en todos los vanos no vas a tener la misma longitud de vano yo por ejemplo tengo un vano de casi 600 metros después tengo un vano de casi 140 metros por lo tanto los valores de corrimiento dependen de todos esos valores no pueden ser iguales no se va a dar igual es por eso que tú en estos valores ves aquí en la tabla de tendido ves que en el primer vano me sale un corrimiento de 65 en el segundo me sale uno de 28 en el tercero me sale uno de 8 y en el último me sale de 29 centímetros ¿no? ¿por qué? tengo vanos diferentes tengo desniveles diferentes por lo tanto también voy a tener valores de corrimiento diferentes ¿ok? listo eso sería todo en cuanto a a la presentación no sé si tengan algunas consultas adicionales he tratado de de resumir dicho tema ya que el tema de el tema constructivo pues es bastante amplio entonces he tratado de de ver el tema del corrimiento cómo es que lo obtenemos utilizando el programa y qué información necesitamos ¿no? o sea cuál necesitamos configurar para no obtener errores sobre todo eso muchas veces nos vamos directo al cálculo y decimos no estos valores son los que me salen pero estarán bien estarán correctos primero tenemos que configurar como ya les he dicho de manera correcta estos valores la longitud de la cadena el peso de la cadena el peso de la polea depende del diámetro del conductor que se está utilizando el EDS inicial etcétera ¿cuáles son los riesgos? el primer riesgo que vas a tener es que las estructuras por ejemplo de suspensión van a estar sometidos a tensiones longitudinales ¿no? y el primer efecto visual que vas a observar es que la cadena de aisladores no va a estar vertical no va a estar desviada y generalmente estas estructuras de suspensión no es no están no están diseñados digamos para soportar una gran un gran valor de carga longitudinal en muchos casos a veces lo dimensionan como carga longitudinal igual a cero cuando hacen su árbol de carga le ponen carga longitudinal igual a cero entonces ¿qué riesgo puede existir? que la estructura no haya sido diseñada para una carga longitudinal y por no hacer el corrimiento tú tengas en esa estructura carga longitudinal y pues puedas tener un diseño correcto y por lo tanto sobrecargar a la estructura para lo cual no está dimensionado ese sería un horriero muy bien de mi parte eso sería todo sobre el tema de corrimiento offset espero que haya sido de su agrado y de su entendimiento para todos los presentes y ya nos estaremos viendo en otra oportunidad con un nuevo tema ya sea para una línea de transmisión líneas de distribución algo que pues les pueda servir en cada uno de sus proyectos muchas gracias y que tengan una buena noche a todos y que y y y y y Gracias por ver el video.